Amigos, hoy compartimos con ustedes 10 cosas que queríamos saber antes de viajar a Hard Rock Punta Cana. No se lo pierdan. Pues amigos, lo que queremos hacer en este video es para poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos a visitar a Hard Rock en Punta Cana. Y algunas cosas que no logré conseguir en internet o a través de los videos de YouTube que quería compartir con ustedes. Por si a usted le interesa visitar a Hard Rock, que se le haga un poquito más fácil que a nosotros. Lo primero, llegar a Hard Rock como tal, llegamos a Santo Domingo, el aeropuerto de Santo Domingo, y guiamos hasta Punta Cana. El viaje era alrededor de 3 horas más o menos. Bueno, si usted no está acostumbrado a guiar en un área metropolitana, donde hay mucho tráfico, donde hay motoras constantemente pasándote por el lado, pues creo que quizás es mejor o llegar directamente al aeropuerto de Punta Cana para que se traslade a Hard Rock Hotel, o quizás usar alguna guagua, meto de transportación alterna, que no sea usted mismo guiado. De verdad, es complicado. Lo otro, el estacionamiento en Hard Rock, una vez llegamos, no logramos estacionarnos dentro del área del hotel como tal. Había demasiada mucha gente y todos los estacionamientos estaban, ¿verdad? Había gente. Así que nos dijeron que nos teníamos que estacionar fuera del área. Nos escortaron al área y obviamente me trajeron para atrás. Pero bueno, el carro no quedó cerca por si acaso había que ir a él. Así que quizás eso es algo que hay que tener en mente. Una vez llegamos al hotel, el proceso de check-in fue súper fácil. Las personas eran súper amables en el counter. Lo único que te van a pedir es leer la tarjeta de crédito, que es opcional. Te hacen un pequeño hold o te aguantan una porción de la tarjeta. Te diría, lo que tardamos fueron como 10 minutos, como mucho. Así que pues, nada, en términos de check-in, súper fácil. No tuvimos ninguna complicación en absoluto. Una vez hagas el check-in, idealmente ve y haz tu reservación de la cena. ¿Por qué? Porque se te hace, vas a poder escoger tu tiempo, vas a poder escoger tu restaurante. Hay como 5 restaurantes, el que yo personalmente recomiendo. Primero el toro y luego la comida peruana, creo que era peruana-americana. Se me escapa el nombre ahora mismo. Pero la muchacha que te atiende ahí, súper amable, ¿verdad? No vas a tener ninguna dificultad en absoluto. Una vez reserva la cena, a veces hay que esperar un poco a lo que el cuarto te lo arreglan. En nuestro caso esperamos quizás una hora como mucho. Pero eso, hicimos la reservación, caminamos por el hotel. No es nada, ningún inconveniente. La hora se te va en nada. Una vez llegamos al cuarto, que nos fue asignado, el cuarto es súper grande. O sea, es una cosa enorme para hacer el resort. Tenía jacuzzi, tenía un balcón, tenía el baño súper grande, doble ducha. Bueno, tenía televisor con cable TV, tenía nevera, tenía de todo lo que puedan necesitar para estar cómodo. En cuanto a las personas y el COVID, señores, esto es un problema. Los empleados fueron súper atentos y ellos siempre tenían la máscara puesta o algún tipo de facial, ¿verdad? La cara. Pero las personas, nada que ver. Es complicado. Las personas no querían cooperar. Latino, de todo, americano. Ninguno, o sea, no ninguno. Yo te diría como 80% de las personas que visitaron el hotel no querían. Simplemente no querían. Ante eso, nosotros cuando instalamos la primera vez hay que usar un ferio, un trolley, no sé cómo explicarle, un carrito de golf que tú compartes con demás personas. Ellos te llevan a los diferentes sitios del hotel, a las diferentes piscinas, o si quieres ir para la playa, o si quieres ir al restaurante. Lo primero es que el carrito tarda, no es que está pasando cada 5 minutos. Literalmente tienes que esperar 20 minutos. Escuché a una persona que esperó 90 minutos que pasaba el carrito. Así que, una por conveniencia y otra por seguridad. Yo, definitivamente, lo que recomiendo es que alquilen un carrito de golf. Están disponibles, pero se van rápido. Así que, idealmente, ustedes tienen que separar este carrito de golf con anticipación. El costo son 90 dólares diarios. Caben 4 personas. ¿Qué sucede? Ah, y tienes que dar un depósito de 100 dólares que te lo devuelven al final. Con este carrito de golf tú puedes recorrer todas las áreas con tu pareja, o solo, con tu familia, con la comodidad de no sentirte, ¿verdad?, con las demás personas sin usar su máscara. Porque es complicado. Había áreas de la piscina donde las personas no querían usar máscara. O sea, tú piensas, pues, piscina adulto. Yo lo pienso así, honestamente. Piscina adulto, pues, estoy pensando, pues, quizá la persona va a tener máscara, se va a cuidar. Nada que ver. Piscina adulto es piscina de muchachos de 18 a 23 años disfrutando como si el COVID no existiera. Literalmente. Así que, pues, quizá, si usted es una persona como yo, donde, ¿verdad?, se trata de cuidar, no creo que, creo que el usar el carrito de golf alquilado es la opción para poder disfrutar su estadía en el hotel. Otra cosa que cuando estaba, estaba leyendo acerca las críticas y demás, ¿verdad?, los reviews, había leído que las cenas y las comidas tardaban en servirse y fuimos ya pensando, bueno, vamos a sentarnos un rato y nos disfrutamos la cena, va a tardar y no pasa nada. Bueno, cuando fuimos, las cenas nos sirvieron súper rápido. Los empleados van más allá, o sea, son increíbles personas. O sea, se fajan, se hermeran. Y creo que la experiencia vale la pena. O sea, la comida es excelente, riquísima. No tengo palabras para describirlo. Las bebidas igualmente son del más allá. Así que no van a tener ningún problema en absoluto. Va a ser súper rápido. Van a llegar, lo van a sentar y la comida va de una. Y hablando un poco acerca de la comida y la bebida, vimos muchos comentarios negativos acerca de la calidad de la comida y la cantidad. Nada que ver. Ya el primer día nos sirvieron como tres platos, un pescado, un chillo, qué sé qué, el mangú. O sea, y te lo sirven bien rápido. O sea, no vas a tener ningún problema. Hablando del casino, para que yo crea usted el casino, me gusta ir, pero no soy como que, no me gusta pasar la hora. Pero sí, me gusta jugar y qué sé qué. El casino es el lugar más cómodo que nos sentimos cuando fuimos al hotel. Distanciamiento social, todo el mundo con máscara, todo el mundo manteniendo, ¿verdad?, su área. Una vez te levantaba, limpiaban de inmediato. Así que ahí es donde más seguro van a estar dentro de esa estadía para aquellas personas que les gusta jugar casinos. Cuando, otra cosa que vi mucho es que van a tratar de venderle timeshares, ¿verdad? Que te van a decir, no, cuando vuelva, tiene un descuento especial. No, en lo personal, tratan de evitarlo. Creo que no es viable. Y esto de los timeshares lo vas a ver, no tan solo en Hard Rock, lo vas a ver en todos los hoteles o resorts que visiten. Entonces, hablando de las piscinas. So, hay una piscina que es la piscina familiar. De nuevo, yo pensé que la piscina adulto era donde más cómodos van a estar. Nada que ver. La piscina familiar es donde más cómodos van a estar. O en el área de la playa. En términos, de nuevo, es viéndolo de los ojos que yo y mi familia. Me preocupo por mi familia, me preocupo por el COVID. Me preocupo que la gente tenga puesta máscara, me preocupo de todas estas cosas. Es algo que sinceramente me preocupa. Y del área de la piscina de la familia. Yo sorprendido, pero sí. Es donde más seguro uno se siente. Y nada, y hablando del proceso del check-out. El check-out fue bien sencillo. Yo cometí el error de puse la maleta en el carrito de golf. Y traté de... Quería llevarlo al carro. De nuevo, el carro está estacionado fuera del área. Y no me dejaron porque hay que tener un boleto para poder salir del área y con la maleta. Así que, pues, tuve que volver a hacer el check-out en el counter. Súper rápido. Creo que tardé cinco minutos. Y pudimos salir de una vez. En fin. En cuanto al hotel. Es excelente. Mi único issue es... Hay que buscar la forma de lograr que las personas que visiten el hotel cooperen, ¿verdad? Con el hotel. Y mantenga distanciamiento social. Se ponga la máscara. Y si no, busquen vías alternas para ustedes protegerse. Porque las personas no se están protegiendo. Para nada. Y no creo que es culpa del hotel porque yo veía que yo tenía su máscara. Mientras los guardias del hotel lo estaban viendo. El guardias del hotel me daba la espalda, se lo quitaban. Y uno decía, bueno, ¿y ahora? O los caritos estos que corren a uno a través de todo el hotel. No se querían poner la máscara. Incluso te preguntaban... ¿Te incomoda que no tenga la máscara puesta? Como que... ¿Pero qué tú crees? O sea... Nada. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto les puedo contestar. Esto fue a través de una oferta que se llama... Una página que se llama Gustazo. Porque hay aquellos que conocen Hard Rock que es sumamente costoso. Y era la... Vimos la oferta y... De una. La compramos. Y fue una experiencia muy buena. Así que, mis amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya agradado. Espero que les sirva. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, déjenlo en el comentario abajo. Que con mucho gusto se lo contestaré. Al igual que otra persona que lo vea y tenga una experiencia similar. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Chau.